Bienvenidos al módulo de gestión de tesorería. En esta presentación abarcaremos los temas de fuente de financiamiento de corto plazo y flujo de tesorería. Las fuentes de financiamiento como sobre giro, crédito comercial, letras, confirming, factoring y flujo de tesorería en cuanto a los flujos de operación, flujo de inversión, flujo de financiamiento, el saldo neto de caja o el saldo neto del flujo. Tenemos también un caso práctico sobre factoring, una autoevaluación, pregunta y conclusiones. El financiamiento de corto plazo debe estar dirigido al capital de trabajo, puntualmente al capital de trabajo temporal, que lo hemos visto en la semana 1. Los trámites y las tasas de interés deben ser menores, así mismo como los colaterales o garantías. Un financiamiento de corto plazo es aquel financiamiento que tiene como vencimiento hasta 12 meses, un año. Los financiamiento de corto plazo. El sobre giro. El sobre giro es un financiamiento de un alto costo financiero y debe ser solo para cubrir imprevistos de muy corto plazo, días. El crédito comercial o proveedores. Aquellos créditos que recibimos de proveedores ya hay un interés implícito en el precio de los productos. El pagaré o título o valor también es una línea de crédito otorgada por las instituciones financieras. Y las letras que se tienen por cobrar se pueden presentar en descuento, que es una fuente de financiamiento. En este punto, el emisor o el beneficiario, al hacer entrega de estas letras en la institución financiera para el abono con una comisión de descuento, es quien asume el riesgo si el aceptante no efectúa el pago en la fecha que determina la letra. El Confirming es una fuente de financiamiento de corto plazo. Los participantes, cliente, institución financiera y proveedor. La institución financiera otorga una línea de crédito, entre comillas, al cliente para que sus proveedores puedan efectuar el cobro de sus facturas antes de la fecha de vencimiento. Efectuando un descuento o el cobro de unos intereses a los proveedores que están interesados a acceder a este pago antes de la fecha de vencimiento. El factoring es otra fuente de financiamiento de corto plazo, en la cual participa el sedente o proveedor, el cliente, deudor y el factor o institución financiera. El proveedor o sedente, quien realiza la venta de un bien o servicio a su cliente, emite una factura. Esa factura, bajo el título valor, es cedido y vendido al factor. El cliente tiene conocimiento de ello y va a efectuar el pago, ya no al proveedor, sino al factor o institución financiera. Los tipos de factoring según el riesgo pueden ser factores con recursos, cuando el factor asume el riesgo de insolvencia del cliente o deudor. Y factoring sin recursos, cuando el cliente asume el riesgo de insolvencia del cliente o deudor. El flujo de caja o tesorería es en el cual se muestran todos los ingresos y egresos de efectivo que la empresa ha tenido en un periodo determinado. También es un instrumento de planeamiento financiero un presupuesto y a su vez el presupuesto debe ser revisado con el real del flujo de tesorería y caja para determinar cuáles pueden ser los cambios y desviaciones y efectuar los ajustes. El flujo de caja tiene una diferencia con el estado de resultados, porque el estado de resultados se realiza en base al principio del devengado, que es un principio contable, y el estado de caja o flujo de caja se realiza en base a lo percibido. El flujo de tesorería o caja, su presentación de los ingresos y egresos de efectivo, se va a dar según las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades de operación son propiamente las relacionadas al core business del negocio, al objeto del negocio, como los ingresos por ventas, los pagos a proveedores, a los trabajadores, a los impuestos y equipos de menor cuantía. Los flujos de actividades de inversión se van a dar por las adquisiciones o ventas de propiedades, planta y equipo, las participaciones o inversiones temporales o definitivas en empresa a través de acciones o papeles comerciales, y los beneficios que se recibe de ellas a través de dividendos o rentabilidades. El flujo de actividad de financiamiento va a ser el apalancamiento que tiene la empresa, como los préstamos, los aportes de capital, en esa medida los ingresos y los egresos relacionados, como los pagos de las cuotas, los dividendos que se realicen a los accionistas de la empresa. El flujo de tosería o caja se presenta los ingresos y egresos según las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Cada una de ellas va a tener un resultado, que va a ser los ingresos menos sus egresos. Ello va a ser el movimiento o el resultado de cada uno de estos flujos. La suma del resultado de estas tres actividades se va a llamar el movimiento de la caja, ya sea la caja que se ha generado, o el egreso que se ha tenido total durante un periodo. A este resultado se le suma el saldo inicial de caja y tenemos el saldo neto de caja final. Es importante analizar o determinar si las cifras de los ingresos y egresos se van a incluir con el impuesto a las ventas. De ser así, requiere un análisis muy detallado sobre los pagos de impuestos para no duplicar cifras y para determinar el importe real que se está pagando. En esta casuística tenemos sobre el factoring. La cesión de una factura y según el abono que ha efectuado la institución financiera, la primera lectura es que la tasa de interés es un 14.4%. Sin embargo, si efectuamos el análisis del dinero en el tiempo, porque en el mes cero es en el mes que la institución financiera va a realizar el desembolso parcial, porque hay un monto de resguardo, es una práctica que las instituciones tienen que liberan este monto cuando el cliente efectúa el pago de la factura que ha sido cedida. En esta casuística, en el mes 3, la institución financiera realiza la liberación de este monto de resguardo. Y con este cálculo determinamos una tasa de interés de retorno, o TIR, de un 5% y una tasa real trimestral del 17%, y no un 14.4%. Como autoevaluación de lo aprendido, ¿qué impacto tiene el valor de dinero en el tiempo para las decisiones del tipo de financiamiento a corto plazo a elegir? Revisemos esta casuística y lo vamos a profundizar el día de clase. Las conclusiones de esta presentación El financiamiento a corto plazo debe ser destinado para cubrir capital de trabajo temporal y no el capital estructurado neto. El financiamiento a corto plazo como descuento de los documentos por cobrar son el factory y el confirming, pero es importante determinar la tasa de interés real que está en estas operaciones. El flujo de tesorería o de caja es un instrumento de planificación y control financiero. El flujo de tesorería o caja presenta los ingresos y egresos de efectivos según las actividades de su origen, operaciones, inversiones y financiamiento.